Contempla tu respiración Consciente de tu cuerpo Consciente de tu mente Consciente de tu energía Consciente de tus emociones Observa tu interior Grutaña Gratitud por todo lo que tengo Gratitud por todo lo que hay Grutaña 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 Gr�이me Grutaña 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 el control la manipulación o querer forzar desde un estado de supervivencia me permito contemplar la pelea el huir o a veces congelarme grutaña 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 gracias por todo al mismo tiempo y nada en específico grutaña 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 ac各位 grutaña y las habilidades para salir de cualquier situación que se presente. Estoy consciente de que son necesarias para trascender en esta vida. Crutaña 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 Grejutانia. Grejutania. 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 ¡Crujtaniya! ¡Crujtania! Crutánea 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 nada gru-tan y a gero... n.i. cru-tan ni cru-tan ni cru-tan ni cru, functional cru, fatal ni cru, body CRUTAÑA, CRUTAÑA, CRUTAÑA Gracias Padre, Gracias Madre Divina, por todo. Gracias Padre, Gracias Padre.